hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano y no estoy de broma voy a hacer otra vez un unboxing de dragon ball z box número 13 de nuevo y os voy a explicar por qué esto porque estoy haciendo esto y qué me ha pasado para volver porque aquí estáis viendo que el box 13 vuelve a estar presentado todo eso pues bueno lo que ha pasado chicos es que este box número 13 me lo tuvieron que descambiar en la tienda porque hubo un problema con un disco espero que no vuelva a pasar evidentemente y el disco estaba mal estaba defectuoso o desperfecto de fábrica como se dice dos episodios de ese disco ahora enseñar el disco evidentemente no estaba correctamente y se veía congelada la imagen durante un buen tiempo y a trozos o sea no se veía bien el disco como si se hubiese rayado o alguien la manipulado mal al meterlo no lo sé algo ha pasado que ese disco está defectuoso dos episodios de los ocho del disco número 30 y algo no me acuerdo el disco ahora lo enseñaré cuando lo abra otra vez estaba mal pues nada básicamente creo que el disco número 38 para lo enseñar igualmente cuando lo abra para recordarlo ese disco tenía a enseñar que voy a corregir algunos defectos del unboxing que hice anteriormente hace una semana vale chicos y de paso deciros que este unboxing no va a ser tan largo como el de la otra vez sí que es cierto que tengo quiero hacer un pequeño tributo a bueno por el fallecimiento de akira toriyama el maestro del anime como yo le puedo decir no puede ser otra manera chico que nos han dado tanto ese hombre y me sigue dando porque fiar o yo sigo coleccionando los debodes y yo tengo ya una edad no pero es porque me sigue ofreciendo cosas y yo me sigo divirtiendo con todos estos animes imaginaros no como era cuando era más niño cuando era adolescente pero eso hablaré después de eso vale después de este unboxing que vamos a hacerlo en conmemoración por supuesto para akira toriyama el creador de esta saga tan magnífica llamadas dragon ball dragon ball z y dragon ball gt me parece que también lo creo nada chicos pues nada vamos a empezar en un box y eso entonces de cambiar el disco el dvd y me dieron este vale me vino hace ayer ayer me vino hace un día vamos ha venido iba a ser el directo ayer hecho ayer pero no pude chico viene ya muy muy justo de tiempo ya me vestí para el trabajo me salí a trabajar viene cansado ya sabéis me dormí me levanté hice el directo de god of war ragnarok etcétera etcétera y está cayendo de una lluvia que parece el diluvio universal chicos nada vamos a empezar ya lo único que decir chico que este un box y no va a ser igual exactamente como el que hice hace una semana porque porque ya enseñado cosas del interior voy a mostrar lo que no mostré en el un box anterior hacer una pequeña corrección dialéctica de lo que dije mal en el unboxing anterior vale y mostrar algo que no mostré como he dicho en el unboxing de este box de dragon ball z box 13 número 13 episodios que ya sabéis del 248 para que se enfoque del 248 al 270 vale entonces dicho esto lo que no voy a mostrar son la guía de episodios no voy a mostrar la guía de la guía de episodios y solamente voy a mostrar las visual car otra vez vale rápida pero eso sí rápidamente me voy a poner las gafas un momentito para para esto me pongo las gafas y continuamos vale ahora sí ya tengo las gafas puestas solamente voy a mostrar las visual car que no debería pero bueno vamos a mostrar una pequeña corrección que no hay que no hay pero bueno tampoco es una cosa importante un momentito ya he hecho fotos las subiré a mi instagram si quieren ver alguna foto no muchas pero ya hay las fotos más detalladas cuando las abra y haga fotos y todo eso vale estamos enfocando hay perdón pues chicos la verdad que bueno lamentable lo de la pérdida de aquí a troya nadie se lo esperaba sinceramente aunque ya era algo mayor se hombre pero pues nadie se esperaba que estaba en ese estado de de salud a verlo solo por aquí vale un momentito lecho ya ha hecho la decisura ahí como lo habéis visto he hecho grabando con flash porque estoy con la luz apagada y digo bueno pues ya está dragon ball z chicos de presentado box número 13 vamos a llamar esto re unboxing re unboxing o unboxing 2.0 vale ahí estáis viendo el ordenador que tengo unas músicas que después voy a poner chicos voy a poner musiquitas para conmemorar lo de la muerte de aquí a toriyama que se lo merece eso y mucho más realmente es una lástima pero bueno la vida así por desgracia uno se va y otro se va uno llega y otro se van vale vamos a abrirlo a ver si esto enfoca está enfocado sí ahora sí chicos ahora sí vale repito voy a mostrar las visual car lo que no voy a mostrar chicos va a ser la guía de episodios vale y como extra corregiré unas cosas que dije en el unboxing 1.0 que no lo dije bien no dije pero no dice la verdad no sé por qué me equivoqué humanamente pensé bueno estos discos tienen siete episodios y no sé qué es mentira no tenía 7 7 tenía ahora voy a decir cómo tienen los episodios para que buenos que sepan más de matemática que yo sabrán no sabrán no sabrán equivocado vale aquí se puede ver a majin buu oa super buu ya transformados de haber absorbido el cuerpo del otro buu vale dos bueno ya que pasan ciertas cosas que lo mejor que lo veáis por vosotros mismos y majin buu aquí sería super buu transformado después de una cosa que pasa aquí super saiyan gohan entrenando el reino de los dioses con la espada sagrada que más adelante se destruye pero bueno aquí se muestra así bueno aquí se muestra los fantasmas de gotens o gotruns el radar de las bolas mágicas aquí abajo logotipo de dragon ball zeta muy chulo aquí detrás se puede ver el templo de los dioses vale el logotipo aquí arriba de dragon ball zeta que esto lo dije en un boxing 1.0 gotens transformado en super saiyan de nivel 3 enfrentándose a super buu aquí no era kit buu que otro horror que cometía en el unboxing 1.2 los que dice que esto era kit buu no era el kit buu kit buu sale más adelante de una última transformación que tiene vale pero de momento aquí es todavía super buu luchando en el templo de los dioses en la sala de cómo se llamaba la sala de entrenamiento la sala de entrenamiento especial esa bueno que un día allí equivale a 60 meses a 60 días o algo así bueno la sala de entrenamiento esa rara del espacio tiempo es como se llame pues luchando ahí después luchan fuera evidentemente de la sala esa y en el templo de dende en el templo de los del dios dende y nada chicos aquí se puede ver logotipos dragon ball zeta gotens gotren gotrums luchando contra super buu aquí vale aquí por aquí no se ve nada vale vale o chicos bueno pues ya los todos lo vimos en el unboxing 1.0 evidentemente vale no hay de sorprender un momentito que ponga esto así se puede ver a gogetto a cómo se llama gogetto bgq o bgq no sé cómo se le dice que cada uno le llama de una manera diferente no sé si en américa se le llama gogetta gogetta creo que se llama gogetta que sería la fusión de goku y vegeta pues sería la fusión de goku y vegeta vale aquí no sé lo que pones realmente no tengo ni sorra idea está en japonés me parece a gogetta luchando contra super buu pero habiendo fusionado ya a su hijo gohan vale aquí se puede ver los discos vale voy a decir qué disco estaba mal en el anterior dvd bueno que compré la semana pasada sería el disco de aquí atrás perdón voy a señalar a este disco el disco que sale majin buu o super buu transformado en gohan vale éste estaba mal dos capítulos se veían como congelados vale pero vamos a empezar por éste que se ve godruns o gotenx como quieren decir dragon ball z disco número 37 va del episodio de los episodios 248 al 255 vale vale ahora voy a sacar después los discos más cuidadosamente igualmente abro esto así vale para que se vea el siguiente disco ahora voy a enseñar una cosa que nos señala el unboxing 1.0 del box 13 de este box número décimo tercero 13 treceavo como quieran decirlo perdón y aquí se puede ver que la guía de episodio no la voy a mostrar simplemente mostrar las visual card después vale un momentito se puede ver aquí en la guía de episodios a gotenx o gotruns transformado en super saiyan de nivel 3 y aquí abajo se puede ver a gohan que recién salía de la sala de entrenamiento luchando contra este contra super buu que había absorbido a curiosamente este de aquí arriba a gotenx o a gotruns como quieran decir vale aquí sale coqueta la fusión de goku y vegeta como enseñan antes y este es el disco 39 episodio de 264 270 el que estaba mal es este chicos este este a ver voy a colocar es que voy a tener cuidado que no quiero que se vuelvan a vamos yo voy a tener cuidado sí o sí chicos porque sabéis lo caro que es esto a mí me ha costado 50 pesos vale un momentito a ver si puedo es que para mover esto es muy difícil vale para que se pueda ver aquí aunque sea así vale es suficiente para verlos puedo colocar en los discos bien vale el disco 38 el que se veía mal del 256 al 263 vale y este va el disco 39 que será el último de los 164 al 270 vamos rápidamente chicos quiero terminar porque quiero ver comprobar si se ve bien o no eso se ve bien un poquito preocupado vale aquí viene la guía de episodios que lo que tiene es bueno esta parte ya lo mostré en el boxing que ya hice hace una semana el del 1.0 vamos a decirlo así se puede ver a gogueta o algo sigo gogueta creo que se llama luchando en la imagen ahí con super bu transformado en gohan vale porque tiene la vestimenta de gohan y nada chicos vamos a mostrar rápidamente que la vida episodio ya la mostré esta vida episodio la mostré ya en el unboxing de atrás vale aquí se puede ver evidentemente la imagen de gotenks o gotrums y haciendo el estilo de la fusión en el templo del dios dende vale box 13 episodios 248 al 170 que muestra todos los episodios y aquí hay rápidamente es esto vale ya lo enseñé esto vale esto ya lo dije cronológicamente todo en el unboxing de hace una semana el 1 de marzo vale está subido al canal y aquí nada más vale todo está mostrado por adelante y por detrás vale por detrás y por delante vale dejamos hecho a un lado y vamos a mostrar rápidamente rápidamente vamos a mostrar esto las visual car que son 10 creo que era voy a leerla mundito que lo pone igualmente aquí pone todas las características 10 clases visual car y una car especial y guía de episodio aquí es lo que no voy a enseñar porque ya lo enseñan en el unboxing anterior vale chicos vamos con la primera visual car que sería la imagen de gotemks vale está chulísima bastante chula imponente un ponente no sé está chula cool chida como quieran decirlo y equipo logotivo dragon ball z gotemks o gotrums no sé cómo le llaman porque se puede llamar de muchas maneras contentes o gotrums yo le llamo gotrums un guerrero para salvar la tierra vale vale este es otro episodio ahora le voy a decir que esto es otra colección que no dije en el bueno en el en el primero un boxing aquí se puede ver como gotemks que es este chico y este es trump en el episodio 253 vale dos episodios después de que he enseñado anterior del visual car dos episodios después aquí pone lo siguiente bueno que se ve la chicos se ve la flash de la flash de la cámara vale evidentemente un momentito voy a enfocar desde aquí ahí se ve mejor me parece y se puede ver episodio 253 necesitamos un nuevo guerrero gotemks y trunks aplican la técnica de la fusión aquí se puede ver mejor a ver así en el episodio 253 vale esto no lo dije en el anterior un box y se me olvidó con las prisas lo que sea pero esto pasa en el episodio 253 el anterior era en el episodio 251 que lo pone vale que se puede equivocar a lo mejor pasa en el mismo episodio pero sé pero aquí lo que pone es eso vale episodio no se enfoca bien que bien bueno esto ya sabéis esto se enfoca cuando quiere porque la cámara es así episodio 251 aquí parece esta imagen pero antes se fusionan aquí y después se fusionan para perfeccionar todavía más la técnica aquí en el episodio 253 como pone en esta visual car episodio 253 vale pasamos ya después de hecho al siguiente visual car rápidamente quiero pasar la cosa más seria como yo te digo aquí se puede ver a gotemks ya fusionado en super saiyan después justamente la visual car que he mostrado anterior vale se ve aquí sí que se ve más imponente esto pasa en el mismo episodio que la visual car anterior episodio 253 ahí lo pone arriba perdón pero me dio 253 vale eh gotemks el modo en modo super saiyan el increíble poder de la fusión definitiva perfecto esta vez chulísima chicos por detrás no hay nada por detrás se ve la imagen de esta de dragón en todas las visual car exactamente son iguales en todas vale uy estoy sentado chicos madre mía voy a tener agujetas en las piernas después vale sigamos con la siguiente visual car rápidamente episodio 254 el episodio justamente después de que del aviso local que he enseñado anteriormente episodio 254 aparece un nuevo buh maligno el encuentro de los dos buh o de los dos majin buh como se diga igualmente aquí se puede ver que el majin buh que es este gordito expulsa su lado negativo por humo y sale este otro majin buh que ya sabemos que este majin buh absorbe bueno transforma en chocolatina al gordo se lo come y se transforma en este que está aquí ya he dicho un spoiler en este que está aquí en super buh vale bueno mejor dicho en este que está aquí el que tiene la boca abierta se transforma después en este en super buh en este vale entonces por eso no puedo hablar mucho ya he dicho algo de spoiler pero bueno esos capítulos son ya muy antiguos chicos ya casi nada nos va a sorprender evidentemente bueno pues esto es lo que pasa en el episodio 254 como estáis viendo arriba vale espero que se enfoque bien pero eso es lo que pone episodio 254 osea pasamos al siguiente vale chicos episodio siguiente bueno episodio el siguiente visual card se puede ver aquí a son gohan que está liberado liberando todo su poder ok y esto pasa cuando cuando pasa esto en el episodio 256 máxima potencia gohan místico desata todo su poder un momentito chicos que lamento que se vea el flash tan prolongado a ver si se puede ver así mejor yo creo que así sí ¿no? episodio 256 repito máxima potencia gohan místico desata todo su poder ahí lo podéis ver la parte de aquí arriba vale y se puede ver a gohan desatando todo su poder en el planeta de los Kaioshim de los dioses del dios neptuno del dios bueno ya sabéis todos del decano de los dioses el logotipo de dragon ball aquí arriba curioso siguiente visual card y ya gohan llega a la tierra después de ese superpoder místico que he dicho antes y va a enfrentarse al super buh que este super buh que he dicho antes que el buh delegado el canijo absorbe y se come al gordo y se transforma en este super buh vale y se vuelve evidentemente el doble de fuerte y entonces ya gohan se lo pone realmente realmente difícil pero bueno esto cuando pasa lo vamos a ver ahora esto pasa en el episodio 263 se avecina un combate espérate vamos a poner un poquito para atrás ahora sí se avecina un combate legendario gohan se enfrenta a un super buh vale lo podéis ver en la parte superior de aquí arriba vale lo que pasa y la descripción del capítulo o no sé va que se me va a caer esto que bien vale ahora vamos al siguiente visual car esto se desenfoca cada 2x3 la verdad que la cámara es una basura sinceramente aquí se puede ver como he dicho en el unboxing 1.0 y aquí super buh parece que está como drogadicto con cara de drogadicto de loco drogado borracho como decirlo vale pues aquí tiene una mala pinta ya cabreado porque no puede vencer a gohan ya decide hacer una táctica para voltear la situación en el combate vale y eso cuando pasa eso cuando ocurre pues vamos a verlo esto pasa en el episodio 264 super buh la estremecedora nueva versión del rival más peligroso vale super buh la estremecedora nueva versión del rival más peligroso ok vamos a ver este para acá vamos a ver nos acercamos ya a las últimas visual car vale aquí se puede ver ya super buh que absorbió o engulló o no se como decirlo a gotenx o a gotrums en fusionado en super saiyan de nivel 3 vale y aquí se puede ver que esto ocurre bueno que es que ya super buh superan fuerza en velocidad y todo a gohan vale aunque es verdad que gohan en ningún momento se transforma en super saiyan no sé por qué quizá para ahorrar energía o o creo yo que era suficiente así para vencerle pero al final no fue suficiente y ya super buh aquí se fue haciendo más y más superior vale esto cuando pasa en el episodio 266 un momentito que se enfoque la cámara esto pasa en el episodio 200 repito 266 llamado la tierra en peligro gohan no consigue plantar cara al nuevo buh vale aquí se puede ver a gohan que ya se ve la cara de desesperación o de susto que le sorprende la velocidad tremenda de super buh absorbido ya a gotemx ni más ni menos y tiene sus poderes por supuesto pero la situación cambia cuando aparece goku que de alguna manera resucita por una cosa que hace un dios y se encuentra de nuevo con vegeta y de luego y desde luego optan porque no hay más remedio porque ya super buh se hace muy poderosos ya está súper 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 dopado pues opta por fusionarse con su con su amigo vegeta o su archinemigo no sé cómo decirlo goku y vegeta que son amigos o enemigos pues ya la verdad yo no sé cómo decir pienso que son amigos pero vegeta lo ve de otra manera vale al episodio 268 vegeta y goku se fusionan gracias a los pendientes espérate que me ponga así gracias a los pendientes potara listos para frenar a buh bueno aquí se puede ver la imagen que vegeta se pone un pendiente goku se pone otro pendiente en la otra oreja y se funcionan aquí se funcionan y da por ya sabéis lo que viene después esto pasa en el episodio 268 como estoy mostrando vale un momentito aquí arriba lo pone episodio 268 vale ahí lo dice y nada logotipo de dragón bolseta está muy bien esta visual car está muy chula vale y después de esta función que da lugar a este nuevo individuo que sería nada más nada menos que gogeta gogeta es la función de goku y vegeta los padres de goten y tru cuyo eso curiosamente los hijos se fusionan y los padres también se fusionan dando como lugar a este nuevo individuo curiosamente vegeta estaba muerto y goku era una persona ya viva resucitada y pues nada aquí no sé una función bastante rara un espíritu contra un humano vivo no sé bueno esto cuando ocurre la fusión esta ocurre en el episodio 268 el nacimiento vamos a ponerlo que se vea a ver ahora creo que se ve completo episodio 268 el nacimiento del guerrero más poderoso aparece gogeto la fusión de goku de vegeta y goku gogeto vegeto vegecu da igual cada uno que le llame como quiera aquí aparece go vegeco vegeto yo le llamo es que vegeto es como vegeta o sea yo le llamaría gogeta gogeta o vegecu algo así vegecu le pega más me parece y aquí se ve la vejan chulísima de este de un individuo que es la fusión de goku y vegeta con el pelo como goku pero los guantes y las botas como vegeta está chulo está chulo y el uniforme como fusionado está bien está chulo está chulo y ya solamente queda la especial visual card me parece que es esta ¿vale? que es como la portada que habéis visto del box número 13 ¿vale? es como la portada de la caja número 13 o box número 13 que ya he enseñado al principio del unboxing y bueno pues esto lo que tiene de especial es que se le puede mover esto para arriba que es un plastiquito ¿vale? y aquí se ve a Super Buu furioso con la boca super abierta enojado, enfadado, etcétera y el logotipo aquí de Dragon Ball Z ¿vale? aquí abajo pero si bajo esto así ¡papam! se ve a Gotenx o a Gotrums antes de transformarse en Super Guerrero e incluso en Mega Guerrero aquí se puede ver que está bastante chulo aquí atrás no hay nada más simplemente pone un año en 1989 animación no sé qué estudio no sé qué es un bueno chicos pues un momentito ya me falta por decir algo vamos a decir algo que no ha dicho en el unboxing 1 las correcciones bueno hemos enseñado esta especial visual card especial card que se ve esto se ve Gotenx o Gotrums y si subo el plastiquito simplemente lo que se ve es Majin Buu o Super Buu ¿vale? no hay más ¿ok? ponemos esto aquí bueno aquí atrás ya lo que se puede ver sería el logotipo de Dragon Ball Z esto azul esto de Gotenx perdón Gohan luchando con Super Buu etcétera chicos he de decir que hubo un error que dije en el unboxing ¿vale? vamos a guardar esto otra vez 1.0 y es que hubo 7 episodios por cada DVD y no es así ¿vale? ahora os explico cómo va ahora os explico vamos a colocar todo ya así es lo único que quería enseñar esta parte ya los guías de episodios ya lo mostré en el unboxing anterior y no creo que sea tan largo porque ahora vamos a hacer un tributo al señor sensei Akira Toriyama de una manera que bueno la puedo hacer así con un poco de música evidentemente mierda no se ha puesto en suspensión pero lo enseñaré chicos por cada episodio vamos a seguir vamos a decir lo que es cada episodio o sea aquí tenemos disco 37 del episodio 248 al 255 episodio y si este es del disco 39 del episodio 264 al 270 por lógica aquí hay 8 episodios en el disco 37 hay 8 episodios en el disco 38 hay 8 episodios y en el disco 39 hay 7 episodios ¿vale? aquí hay un episodio menos que en estos dos discos vale ya está esta es la corrección que yo me equivoqué en el unboxing 1.0 y aquí bueno lo estoy certificando diciendo esto porque yo dije que en cada DVD era 7 episodios este era 7 este era 7 y este era 7 lo cual nos lleva a un total de 21 capítulos o 21 episodios pero no es así este box tiene 23 episodios ¿vale? y como tiene 23 episodios no puede tener 7 7 y 7 porque será 21 en total no sería 23 sería 21 entonces este tiene 8 8 16 más 7 23 ¿vale? así sí así salen las cuentas me parece ¿no? y ahora chicos un momentito que voy a hacer un corte una pausa que voy a mostrar una cosa que no mostré en el unboxing 1.0 en el que hice hace una semana un momentito que también me va agua porque tengo la boca seca paro un momentito y regresamos voy a parar voy a enseñar una cosa que nos señala en unboxing 1.0 un momentito chicos vale chicos he sacado los discos los he puesto aquí jejeje en una de estos vacías que tenía unas cajas vacías bueno esta es el de Guadalajara que lo estrené ayer hace poco hace dos días he visto los discos esta caja vacía la meto aquí de mientras ahora probaré este disco que es el que supuestamente fallaba ¿vale? este de aquí ya está bueno esto ya lo he visto ya entonces lo que faltaba por enseñar chicos que detrás de la caja ¿vale? de ¿vale? detrás de la caja se puede ver el paisaje del planeta de Kaioshin de los dioses está chulísima chicos sacando los DVDs fijaros esto no lo enseñé en el unboxing anterior en el unboxing 1.0 en el unboxing 1.0 les enseñé esto pero está bastante curioso se puede decir y mirad como que se ve perfectamente bien bueno esto es ya la parte de de las visual cards de nuevo como he enseñado antes pero esta parte no la he enseñado yo en el unboxing 1.0 cuanto menos se ve muy bonita esa imagen del planeta de los Kaioshin en la saga de Namek pasa lo mismo lo cual cuando se acaban los discos que detrás aparecía el planeta Namek su paisaje su cielo verde su mar verde todo verde y nada y aquí pasa igual pero con el planeta de los Kaioshin en el planeta de los dioses ¿no? donde están el dios Neptuno y el decano de los dioses ¿vale? que es el que hace el sacrificio para que vos vuelva a la vida el cual está bastante chulo ¿vale? como estáis viendo se ven los árboles el cielo las montañitas y todo eso está curioso ¿vale? no se ve que esté mal esto lo que pasa es que estos discos vienen de una forma muy rara sinceramente entonces bueno no se ve que estén partido ni mal cuidados este es nuevo me ha llegado me llegó ayer y fue el que me descambiaron porque el disco este chicos este disco estaba mal ¿vale? el disco como he dicho antes el 38 el que sale aquí el Majin Buu o el Super Buu transformado en Son Gohan porque absorbe a Son Gohan y por eso sale esa indumentaria ese disco 38 que va a episodios del 256 al 263 hay dos o sea dos episodios de 8 que se ven mal o que no es que no que se vea mal sino que se ve como congelados ¿vale? muy congelados entonces bueno pues dicho esto tuve que descambiarlo me veo obligado porque yo digo no pago tanto dinero porque dos episodios y si fuese uno pues mira a menos lo paso pero dos dos episodios que no se ven bien o se ven congelados supuestamente en formato blu-ray esto es un disco o sea es una es un box íntegro blu-ray y bueno es una pena que dos episodios no se vean correctamente y por eso decidí descambiarlo ¿vale chicos? entonces pues bueno eh disco 39 aquí están todos los discos bueno lo he puesto en cabajas diferentes porque digo voy a meterlo y mientras tanto no lo voy a poner encima de la cama ¿no? no lo voy a poner aquí encima de mi cama para que se pueda arañar sin ensuciar de polvo digo no prefiero ponerlo en una cajita de cds así estamos a salvo más resguardados ¿vale? el disco 37 episodios son 8 8 episodios que son del episodio 248 al 255 disco 37 del boss 13 siguiente disco disco 38 que ahora lo voy a ver para ver si se ve mejor que el otro episodio 256 otros 8 episodios ¿vale? que son 8 8 episodios disco 37 y disco 38 8 episodios ¿vale? y va de los 8 episodios del 256 al 263 y ahora aquí disco 39 son 7 7 episodios y son episodios del 264 al 270 y la imagen de aquí en este disco 39 es de Gogeto o BGQ ¿vale? nada más chicos el unboxing ha terminado pero no ha terminado el vídeo tengo el tributo chicos para mostraros un momentito lo que tiene pendiente un momentito si me permitís paro el vídeo paro un momento en pausa el vídeo y preparo una cosa vamos a poner musiquita que creo que se merece eso y más pero claro chicos esto no es un vídeo que yo puedo editar ahora mismo en ningún programa de PC que tenga actualmente no domino todavía el Adobe Premiere que lo tengo ahí muerto ahorita hasta que luego instaló LANs en mi PC pero todavía no consigo dominarlos no sé editar en ese programa así que lamentablemente hasta que no sepa editar no puedo hacer cosas bastante chulas pero bueno mientras tanto un momentito que paro el el vídeo por aquí vale en pausa y voy a hablar del tema Akira Toriyama lo que significó para mí Akira Toriyama por supuesto con música vale con música de fondo y eso pues un momentito chicos bueno chicos se nos fue un grande y sé que no está muy editado esto pero aquí se puede ver que muchas personas no olvidan sus sagas sus series sus obras maestras Dragon Ball sobre todo creo que antes de Dragon Ball hice una serie no me acuerdo un manga pero no recuerdo el nombre Dr. Jung creo que se llamaba algo así pero no la vi no sé de qué va eso ya habiendo fallecido a veces me llama atención y la veo y con música de fondo chicos no he podido editar vídeos que tengo que sacar la música de aquí vale el gran Akira Toriyama se nos ha ido pero nunca chicos nunca jamás se nos irá de nuestra memoria esta saga tan magnífica se la debemos gracias a él gracias a Akira Toriyama por esta obra maestra que nos ha dado en la niñez en la etapa infantil cuando éramos niños en la etapa de la adolescencia vale y también que me sigues dando porque yo sigo siendo adulto tengo ya 36 años para 37 y todavía sigue coleccionando esto que significa que me sigues dando buenos momentos vale gracias Akira Toriyama por ofrecernos tanto por ser una persona que ama su profesión que ha amado su profesión que nos ha dado de todo estos buenos momentos con valores que la amistad de compañerismo de la solidaridad entre personas que nos importa por supuesto y la que nos importa incluso y realmente siempre estará en nuestra memoria y nuestro corazón gracias Akira Toriyama aquí con música de fondo te rindo este tributo que no es para menos deberá currar más el vídeo pero bueno chicos no puedo editar los vídeos que no sé editar en ese programa así que vamos a hacerlo así chicos gracias Akira Toriyama por todo y por lo que nos has dado y por lo que me sigues dando muchas gracias Akira Toriyama aquí te rindo mi tributo de todo corazón y espero que allá donde estés pues te ofrezcamos nuestro cariño pues de la mejor manera chicos eh ofreciéndote eh nuestro tributo y nuestro con bueno no sé cómo decirlo nuestro con es que no me es la palabra lo siento nuestro cariño nuestra condolencia nuestro bueno todos chicos la verdad no tengo palabras no tendría tiempo suficiente para tantas cosas que tengo que decir Akira Toriyama por todo lo que nos ha ofrecido en más de 40 años de su trabajo vale de todo la verdad eh un gran hombre se nos ha ido vamos a poner otra vez la música porque no termina esta cosa aquí es una orquesta sin la armónica la que estoy escuchando y la verdad que me encantó le ha dado un like porque me encanta todo el mundo dando su tributo chicos es normal chicos es un hombre que lo ha dado todo por por su trabajo y por por todo eso bueno es decir que aquí lo que mostré ya en el box en el unboxing 1.0 aquí se puede ver algunos dibujitos por dentro vale vamos a ponerlo así de Majin Buu y Piccolo Super Buu en este caso y Piccolo paseando por el templo de los dioses y aquí se puede ver a Buu a Super Buu que le habían disparado me parece y no le afectaba las balas y aquí se ve con una imagen bueno pero bueno chicos gracias todo esto a que se debe gracias por Akira Toriyama el creador de esta magnífica saga y de otras muchas fijaros tengo aquí más DVD aquí tengo las DVD de Dragon Ball lo que se puede ver la saga de Zell la saga de los Saiyan y de Freezer y ahora estoy coleccionando la saga de Majin Buu que es la que me falta para completar ¿vale? la colección ¿y por qué lo colecciono? porque me sigo ofreciendo me sigo ofreciendo diversión momentazos risas impregnándome valores todavía increíbles y que no paro no paro de sorprenderme chicos aquí terminó este unboxing 2.0 o re-unboxing como quieran decirlo espero que os haya gustado chicos y con esta música de fondo espero que se escuche bien desde el ordenador sale desde el ordenador el sonido nada chicos no tengo más palabras que decir soy un hombre corto de palabras pero bueno creo que mi tributo a Kira Toriyama que le echaremos de menos incluso en edades más adultas allí estará en nuestra mente en nuestro corazón por todo por todo lo que nos ofreció en nuestra niñez en nuestra adolescencia en la edad adulta y quién sabe a lo mejor está en la edad de la vejez a lo mejor nos acordaremos todavía de él yo no lo sé depende de donde llegue mi memoria no lo sé pero gracias Akira Toriyama por todo esto porque sin ti la niñez no estaría casi igual yo creo son tantas horas que hemos dedicado de nuestra vida que madre mía sería imposible no recordar eso pero bueno chicos se nos va un grande pero espero que la serie siga viva y no sé si veré si veré Dragon Ball Super si lo veré si me gustará yo he visto algunas cosas sueltas pero no sé no me ha llamado mucho la atención por ahora chicos lamentablemente Dragon Ball GT sería la que la que me coleccione después ya forma parte de mi adolescencia Dragon Ball GT y nada más chicos nos despedimos en Gamer Hispano unboxing 2.0 de esto chicos bueno esto es la publicidad lo siento chicos que salte eso ha salto a la publicidad después del vídeo anterior nada más chicos después de eso pues no sé lo que va a pasar el coleccionar Dragon Ball GT creo que sería el siguiente pero no sé si Dragon Ball Super me va a gustar por lo tanto no sé si va a coleccionarlo nada chicos 39 minutos sigue siendo largo pero bueno es un unboxing diferente ofreciendo otra información diferente y más veraz vale corrigiendo los errores que cometieron en el unboxing 1.0 de este Dragon Ball Z box número 13 muchas gracias chicos me voy despidiendo con el gran tributo al gran Akira Toriyama gracias Akira por todo lo que nos has dado y nos sigues dando muchas gracias Akira allá donde estés te mandamos nuestro cariño nuestro amor y nuestras condolencias a los familiares por supuesto espero que estés bien allá donde estés Akira y te echaremos de menos porque esperábamos creo que los fanáticos de Dragon Ball grandes cosas de cualquier cosa incluso ha sido cosas de los videojuegos el manga el anime la verdad que no no tengo palabras es que me quedo corto todo lo que digas es para nada porque me voy a quedar corto gracias lo que puedo decir rendir el tributo por todo lo que nos has dado y nos sigues dando gracias Akira Toriyama por todo eso y por más vale lamento haber hecho este video tan cut más o menos cutre pero es que no me sale de otra manera chicos más adelante en un futuro cuando sepa editar en Adobe Premiere haré cosas más elaboradas y mejores de mayor calidad de momento que grabo con el móvil y estas cosas las he dejado con el móvil nada chicos me despido en Gamer Hispano espero que os haya gustado y nada chicos el gran tributo el protagonismo es para Akira Toriyama nuestro sensei se ha ido pero ha dejado su legado que sigue estando vivo entre nosotros por mediación de estas obras maestras llamadas Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super videojuegos de Dragon Ball etcétera siempre estará en nuestra memoria en nuestro corazón su legado y estará vivo Akira Toriyama entre nosotros gracias a todo eso vale chicos y no puedo más decir la verdad que me he emocionado casi se me calan las lágrimas pero bueno chicos espero que todo quede así bien dicho y nada ha disfrutado de todo su su obra maestra que es Dragon Ball sobre todo también tenía algo no me acuerdo Doctor Jung no me acuerdo el nombre pero eso no lo he conocido yo eso era más antiguo yo había nacido en el 87 por lo tanto no había nacido para para ver eso chicos nada más re-unboxing de Dragon Ball Z box número 13 o tercer box de la saga de Majin Buu en este caso cronológico el primer box fue de la saga Majin Buu fue el 11 el segundo el 12 y este es el 13 que sería el tercero vale y va bueno Capicu 13 y el tercero así que este es el tercer unboxing de la saga de Majin Buu este sería el re-unboxing o el unboxing 2.0 de esa del primero que he hecho hace una semana del 1 de marzo que está subido ya al canal pero corrigiéndolo porque no enseñé esta parte de la zona esta de los dioses del planeta de los Kaioshin esta no la ha mostrado y la verdad que se ve bastante bien la verdad está chulo una obra maestra con mucho cariño hecha por el criatóriyama y por sus hombres por supuesto nada más chicos aquí lo despedimos vale en gamer hispano espero que os haya gustado y vamos a poner otra vez la música la verdad con música de fondo no puede ser tan vale con música de fondo chicos nos despedimos gracias akira toriyama por todo por todo lo que nos ha dado y lo que nos sigue dando gracias chicos despedimos el box el unboxing número 13 box 13 dragon ball z gracias akira toriyama y va por ti chicos hasta luego muchas gracias dejenla si os gustó y apoyen los contenidos que van a venir en breve gracias adiós y ¡Gracias!